A usted le gusta estrenar auto, entonces venga aquí a Torre Nissan y salga estrenando. Torre Nissan le dice sí, con 0% de APR financiamiento por hasta 72 meses, sí, y no pagos hasta julio. Nuevos versos desde 89 dólares al mes, nuevos entras desde 139 al mes, o nuevos altimas desde 149 al mes. Y recuerden mis amigos, cuando usted piensa Nissan, piense Torre Nissan en la quinta.